Soy conquistadora, porque es el hombre que me agarra. Bailamos, papá. Bailamos, papá. Me gusta que todo se muera por mí. Entre las mujeres, soy conquistadora, porque es el hombre que me agarra. Me dicen a caprichosa, no me conformo tomar. Cuando quiero alguna cosa, alguna que me la das. Dice que yo por mí se muere. Mira, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. La caprichosa, mirando. La caprichosa, a mí me llaman la caprichosa. La caprichosa. Hola, hola. Abuela, abuela. Abuela, abuela. Abuela, sí. Hola, hola, ¿cómo están mujeres? ¿Cómo se encuentran? Miren, miren, me lo fui a traer un ratitico. Me fui a traer este tesoro, un ratitico. A este hombre que dicen que yo no lo amo. Es el amor de mi vida. Miren, Evi. Este es el hombre de mi vida. Este es mi amor. Este cachetón. Ay, mujeres, albita. Con su baby, sí. Y con mis nietecitos, miren, aquí. Me los voy a traer un ratito nomás. Este, miren, mujeres. Fíjense que estaba, estaba viendo, creo que es el chisme entretiene. En donde, en donde estaba mirando, que dice esta, esta mujer sinvergüenza, la de los charcos. Que yo le conté a ella en confianza, que yo me había hecho cargo de Garú. Miren, miren, voy a esperar a más gente para que adentren y aclarar algo. Ay, hola, baby. Hola, baby. Hola, hola, hola. Mira, ahí está. Ahí está abuelita, mira. Mira dónde está abuelita. Hola, abuelita. Abuela. Abuela. No, es que usted quiere subirse arriba, papá. ¿Ya se va a ir con su papi, entonces? Ya se va a ir con su papi, porque está molestando usted. Baby está maravilla. La voy a saludar, Juanita Bucera. Vamos a ver. Voy a ver, mujeres, miren. A ver, no, mi amor, que esté cordón que ando usted, porque siento que ya el pescuezo lo siento grueso. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Espérense que no haya como arrancarme esta, esta babosada. Ja, ja, ja. Hola, papá. Hola, papá. Ja, ja, ja. Hola, mi amor. Él piensa que no lo miren. Ay, no. Hola, papá. Hola, papito. ¿Dónde está, mi amor? ¿Dónde está, mi amor? No, deja de fregar. Ay, no. Deje de joder. Ya lo voy a llevar para su tata, entonces. Lizeth, ¿dónde está mi gelipa? Mis gelipitas llegaron. Mi Yuli, suerto, ¿cómo está? Miren. Miren, estaba, papi, cállese. Estaba viendo. Fíjense que yo no había visto eso. Yo le voy a ser sincera. Yo debería estar más pendiente de los en vivos de esa mujer. Pero, como yo les he dicho, que me cae mal. Me cae mal y casi no estoy. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que, los partes que yo veo de chismes, es lo que yo miro. Y me estaba, estaba diciendo esta mujer en la cara de Garú. Aquí le voy a aclarar a Garú. Cállese, papi. Te voy a llevar allá abajo, entonces. Te voy a ir a dejar allá abajo con tu papi. Y tu papi te va a agarrar. Tu papi te va a dar pau, pau. Yo te voy a llevar donde tu papi. Para que vean que no se me quiere despegar a mí. No quiere que lo lleven del tata yo. Y dicen que el bebé no me quiere. No, hombre, este niño me adora. Te voy a llevar donde tu tata. Ya te dije, si no me dejas hablar, ya te voy a llevar donde tu papá. Sí, 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 sí te voy a llevar. No me estás dejando platicar ahí. Y entonces yo te voy a tener que ir a dejar a ti. Porque yo quiero platicar con las muchachas aquí. Ay, ¿se golpeó dedito? ¿Golpeó dedito o no? ¿Qué pasó con dedito? Entonces, estaba viendo al chisme. Usted entretiene. Laurita en New York se parece a usted. ¿Verdad que se parece conmigo? Entonces, te voy a llevar donde tu papi. Mira, no me quieres dejar platicar. Linda Vides, ¿cómo estás? Te han ido a hablar, babosadita. Date para allá. Anda a jugar. Anda a jugar, papá. Vaya, juega. Anda, carrito. Vaya, carrito. Un desastre. Me deteniría, carrito. Entonces, estaba viendo yo el chisme usted. No decía el chisme a la comadreja. Uno de los dos fue. Que dice, está sin vergüenza. Le dice a Garú. Miren, esa es una gran difamación. Esa es una gran mentira. Miren. ¿Por qué es una gran mentira? Que supuestamente, que supuestamente, Elsie, Ena, Guadalupe, Moore, Gabi, La Salvadoreña, Fide y más. Mire, para comenzar usted, que quede bien claro, le voy a decir bien claro. Pero, este, mire, Garú. No sé si Garú habrá creído eso o no. Pero, jamás, jamás, jamás le dije yo a esa mujer que yo lo había adoptado a usted o que yo lo iba a agarrar a usted. Jamás. Mire, una, porque no es verdad. Yo no le ayudo a Garú. O sea, esa es una gran mentira. Si a otras amigas le ayudan, eso yo no lo sé. No lo sé. Si le están ayudando a Garú. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, una vez más, nos están dando a entender que todo el problema, todo ese relajo, es el dinero, es la plata. Es el dinero que andan peleando aquí. Entonces, o sea, yo lo he dicho mil veces. Si usted va a estar ahí, va a estar bajo las chancletas de esta mujer. Lo que ella agarre para usted, eso es lo que le va a llegar. Porque, de lo contrario, usted no va a poder desarrollarse. Tiene que estar bajo las chancletas de esta mujer. ¿Por qué dije yo voy a aclarar verdades y mentiras? Porque esa es una de las calumnias. Esa es mentira. En ningún momento se lo dije porque no es verdad. Yo no le he dicho a Garú que lo voy a mantener. Porque no lo haría. Porque no podría. Yo tampoco. No puedo. No puedo. Entonces, ¿vas a comer? Entonces, ¿no quieres? Entonces, para, digo yo, Garú sabe que es mentira. Que yo no puedo ir a inventar algo así. Él sabe que yo no puedo, él sabe que yo no puedo inventar algo así porque no es verdad. No es una realidad. Desde allí es una gran mentira. Si hay otras amigas ocultas que le están ayudando a Garú, yo tampoco lo sé. No sé. Ahora, yo sí sé que le hice la bulla a varias amigas y les dije, lo de Garú es serio. Lo que Garú tiene es serio y merece que le ayuden. Eso sí se lo dije como a tres personitas, se lo he dicho. Les he pasado yo la información de él. Y les he pasado su número. Eso sí lo he hecho. Y lo hice de escondida de ella. De escondida. Porque esta mujer ya huelía. El problema son las remesas lindas en New York. Sí. Ella ya huelía y ella me preguntaba y le decía, ¿sabe qué? No sé. En donde la regué yo fue que un día le dije, porque no quería pagar dinero de más por la apuesta. Y dije yo, en lugar de pagar ocho dólares más. ¿Qué, mi amor? En lugar de pagar ocho dólares más, mejor se lo voy a mandar con ella. Y le dije, ¿usted me le puede llevar? Sí, ese es el fin, Judith. Ese es el fin. Entonces, yo le dije. Yo le dije a ella. ¿Será que si yo le mando una platica a usted, usted se le entrega a Garú? Entonces, de ahí me puse a pensar y dije, yo no puedo mandarle dinero con ella. Porque lo que sucede es que esta mujer es muy mala. Se va a dar cuenta de que yo le estoy mandando dinero a él. Es la única vez que yo le dije a ella que si le podía mandar con ella. Cuando ella me dijo, porque fue algo de dinerito que le mandé. Y me dijo, oiga amiga, me dijo, y aquí va incluido ya el de Garú, me dijo. Le dije, no amiga, le dije yo. A él le voy a mandar la próxima semana, le dije yo. Pero yo no, yo le fui a poner ese día a él. Estoy aclarando. Una tan sola vez le fui a poner a él. Y ella desde ahí sospechó. Porque ella lo que hace es que ella ata a cabo, como la rosa. Ellos atan a cabo y ellos dicen, hulani, hulana. Ella sabe cuál es el círculo de mujeres, señora buena, de dinero que tengo yo a mi alrededor. Ella sabe, mujer viciosa a lo ajeno por no trabajar para tragar, dice Linda en New York. Sí, entonces, desde ahí ella debe haber dicho, ella le manda, ella le manda dinero. Dice Judith, correcto, así es, para que la... Aquí voy a leer. Ahí se me van bien rápido. Correcto, dice, así es, para que la gente diga, muchas le ayudan. No necesita, sí, lo hicieron conmigo también y me lo han dicho. Sí, sí, con esa intención salieron de fregar a Garú. Con esa fue la intención de Garú. Y yo le voy a decir una cosa, aquí te lo voy a decir. Yo no le ayudo a Garú. Yo no le estaba ayudando a Garú. Ahora voy a ir a poner un dinero que le manda, este, le manda Damari Gerre, la voy. Manda un dinero, me lo puso Ingaier, te lo voy a ir a poner a Anita Pérez, 40 dólares. Yo también le voy a poner algo que reuní ahí. Le voy a poner ese dinero a Anita Pérez. ¿Por qué yo les dije a mis amigas, si ustedes van a ayudar? Miren, miren cómo soy de respetuosa. Yo les mando las cositas de Garú. Le mandé los números de teléfono de Garú. Pero no les he preguntado, porque a mí me gusta respetar a la gente. Yo no les he preguntado, oiga, usted y le ayudó a Garú, le mandó dinero a Garú. No me interesa. A mí lo que me interesa es que Garú tenga, tenga algo, algo para... Porque no es fácil lo que Garú tiene. Garú va cada semana, creo, cada dos semanas a San Salvador. Miren, eso es grosero lo que la mujer quiere hacer. Eso es grosero. Yo nunca le he dicho a Garú que lo voy a mantener, mujeres. Jamás en mi vida. Jamás, ni a Garú se lo ha dicho, ni tampoco he inventado ese chambre yo de decirle a esta mujer salvaje, sin vergüenza. Porque de ella es que más yo me cuidaba. De más es que, si aunque así hubiera sido, jamás de mi boca hubiera salido. Porque cuando yo le dije a mis amigas en privado, si le quieren ayudar a Garú, ayúdenlo por favor. Y ahí está Evita Maravilla que no me deja mentir. Y se lo dije, yo no creo que ella me deje como mentirosa. Ahí está Evita Maravilla que le dije, Evita, si le va a ayudar a este muchacho, pero que sea calladito. Que sea calladito. Y me dijo ella, porque Evita entre sí es una persona muy buena. Entonces Evita como que no mira la malicia de los demás. No mira la malicia Evita. Entonces yo le dije, Evita, si usted le va a, Evita dice, vamos a ver, Lea me dice. ¿Dónde está mi Evita ahí? Dice, ayer me dio tristeza mirar como a Jeferny, una mavera casi obligatoria, se le pide estar ahí para poder estar en una rifa. Y eso no es ser venenoso como se me ataca, dice Evita Maravilla. Miren, si me contaron eso de Jeferny también, es doloroso, es triste que la gente esté bajo las patas de esta vieja sinvergüenza, cochina, apestosa, como le dice la cari. Es una peste, es una inmundicia la que ha llegado a nuestro país, es una inmundicia. Eso es verdad, yo vi lo de esa chica Jeferny obligándola a estar ahí por números y diciéndole que no venga acá. Porque la estupidez se le va a pegar. Mire, papi, no, deje de fregar, ya lo voy a dejar entonces. Yo ya lo voy a ir a dejar, mire que reventa. No, 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 ya vengo, ya vengo, este bichito no me deja tranquila. No me deja tranquila y no jodas, ve. Ve que bonito que me va a gritar, ve, que bueno que me va a gritar. Hoy overlapping con… Tenga… Tenga Justiá… No, no, no. Tenga… No, no, no. No, no, Tracy… No, 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 no. Vine, Ver… Stories… No, 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 no. Horao. No, no, no. Entonces, ay miren mi cama, que desastre tengo mujeres, miren, entonces, este niño a mí con solo relajo aquí, ay no, me desvizo la comida, y que hice la comida yo a usted, me desvizo la comida y dije, chuto, mire, todo esto me llenó de comida, por eso es que estaba callado, sinvergüenza. Entonces usted, qué pesar de que matraten a una persona salvadoreña como nuestra gente, qué feo que lo quieran obligar a estar en un lugar a la fuerza. Cómo yo les voy a decir a ustedes, no vayan aquí, no, esa es una falta de respeto, es que no somos marera, es que no somos de maras, y no tenemos que andar diciendo de qué bando vamos a estar. Mary, entonces mire, estaba aclarando lo de Garu, en ningún momento me he comprometido yo con Garu, en ningún momento yo le dije a ella, ¿saben por qué ella dice eso? Dice, yo con letras mayúsculas acepto que mientras a Dios me favorezca, Garu, una gotita de parte mía la tendrá. Dice Evita Maravilla, yo cuando pueda también, yo cuando pueda también, pero no es que yo le he dicho que voy a estar todo el tiempo, no señor, no, no lo he hablado con él eso, y tampoco es verdad, tampoco es cierto eso de esas abandijas humanas, de verdad. Yo por eso cuando me encuentro con las de allá, hasta miedo me da saludarlas, porque hasta las pueden regañar de feo. Yo no saludo, Lizeth, así de fácil, yo no saludo a la gente de allá, si me quieren saludar ellas está bien, pero veo que no me saludan, tampoco las saludo yo, pero yo tampoco me voy a andar reprimiendo de andar entrando a los canales, porque las de los dueños de los canales pues son mis amigas, así lo considero, les tengo afecto. Yo adentro y saludo, y si yo veo que hay esta gente que no me quiere ver, saludo, buenas noches, pasen feliz noche, y boom, me salgo, ni en el matocho me quedo, porque ella es noche también, pero que es lo que sucede, que estaban hablando de este muchacho, y si merece que uno lo aclare, y digo yo que esa abandija, y le reclamó, dice a Garú, que venga a saludar, imagínese, imagínese pues, imagínese que regañando al muchacho enfermo, regañando al muchacho enfermo, eso es ser una abandija, una porquería de mujer, en lugar de abrirle los caminos al muchacho, en lugar de abrirle los caminos al muchacho, porque está enfermo mujer, no puede pasar bajo tus patas, o tú lo tienes que tener aplastado al muchacho, deja que la gente vuele mujer, deja que la gente agarre sus cachitas por otro lado, no quiera ser tú el centro de la vida de esos muchachos, te lo digo, eso no es ser bueno en la vida, entiendan mujeres, que esta mujer vividora es buena, porque tienen que pasar las ayudas por sus manos, entiendan eso, entiendan eso, que esta mujer sin vergüenza es buena persona, porque todas las ayudas tienen que pasar por sus manos, el día que estas ayudas salen de sus manos, ya quiere tener el muchacho así, porque necesita que el dinero pase por, exacto, no ve que si usted le manda 50 dólares a Garú, tiene que mandarle 100 dólares a ella, tiene que mandarle 100 dólares a ella, entonces el billetito se le escapa, ahora que uno ha hecho la bulla, porque yo sí hice la bulla, yo no voy a decir que no, yo sí he hecho la bulla con mis amigas atrás, yo sí he hecho la bulla, y eso sí es verdad, pero que le ayudan al muchacho no sé, yo no sé, no sé, porque ustedes saben que yo tengo mala suerte, que cuando yo digo algo de cosas derribas y todo eso, todo se me va al carajo, yo no sirvo para eso, yo no sirvo, pero los suscriptores tienen la culpa, porque le dan la potestad de manipularla, ahora entiendo por qué Gaby tuvo problemas con ella, porque Gaby quería volar, es que es el mismo problema que he tenido yo, que usted cuando usted quiere volar, usted no puede, porque usted está en una red con delincuentes, usted está en una red que lo que la cabeza principal, aunque tenga vértigo, usted tiene que escucharle, usted tiene que darle caso a la vértigo, porque si no, usted se fregó, y a mí que no me vengan a manipular, que yo estoy hablando de enfermedades de la gente, que vengan a decir cuando, yo ni sé si es verdad que la gente está enferma, yo no sé si la gente está, Evi, Mary, Erika, Judith Martínez, ella siempre quiere su porción, exacto, Damari, Linda Vida, Gaby La Salvadoreña, mi Lisette, mi Gelipa, mi Ema, Ema, vamos a ver, Ema, Ena Rodríguez, mi Leonor Maradiaga, ¿cómo está? Entonces, miren, vi tan injusto, vi tan injusto, vi una gran injusticia yo ahí, que al muchacho lo estuvieran cuestionando, y que le dijeran, pero ella dice, ella dice, ella dice de que ella te adoptó, y que ella te va a mantener, todo es el dinero, es el, miren la ambición al dinero, que le anda así, a esta, a esta desquiciada, bruja desquiciada, el amor a plata de uno, trabajar mamita, trabajar, no le andes pillando la plata a uno, si uno se la puede dar a quien, a quien carambas quiera, se la puede dar uno, ahora que al muchacho yo no se la estoy dando, yo no le estoy dando dinero, todo este problema, y tú misma te andas, te andas pelando la cara por donde quieras, hablando de dinero, y hablando de las ayudas de la gente, tú te andas pelando la cara mamita, no te da vergüenza, yo ya no necesito ni sacar audio, ya la gente sabe que el dinero, que el dinero, que el dinero que tú quieres, ya la gente ya sabe, o sea, que es lo que te anda trastornada pues, el dinero de la gente, es el dinero, o sea, andas pensando, como fregar a Garú, andas maquinando, como fregar a Garú, porque conmigo no lo estás haciendo, conmigo no lo estás haciendo, y eso que tú estás diciendo, que yo te dije que había agarrado, es mentira gente, no le hagan caso a esa mujer, el que quiera ayudar a Garú, que le ayude, porque yo en ningún momento, le he dicho que lo voy a mantener, o que mensual le voy a estar mandando, y es mentira, que le estoy mandando dinero mensual, es una gran mentira, así se lo voy a decir, es para pararle las ayudas al muchacho, es para eso que lo está diciendo, que digo yo, que saque un audio, en donde yo se lo dije, porque yo con esa vieja descarada, fueron raras veces las que hablé por teléfono, y no la grabé, entonces que diga ella, que saque los audios, en donde yo le he dicho lo de Garú, que saque pruebas, porque no es verdad, ni yo le he prometido a Garú, ni tampoco le he dicho a ella eso, porque sería una mentira, entonces yo sería mentirosa, que me esté inventando cosas de Garú, y yo en mi vida voy a hacer eso, dice Albita, como hago para mandarle una bendición a Garú, Igna, vamos a ver, Igna tiene mi número, Igna también por medio de Vita Maravilla, así se lo voy a decir, así, yo tengo unos videitos de Garú, que no los he subido acá, porque tengo que pedir el permiso, de subir esos videos de Garú, entonces yo le voy a decir, ella mostrando los mismos audios, y la loca del Burger King, diciendo que son recientes, la chupi, ya lo había mostrado, en vergüenza, la está dejando quedar a la mujer, en vergüenza, pero miren, le voy a decir una cosa, ¿por qué no me meto yo, con la reina, ahora es la de las redes en la cabeza, la de las redes en la cabeza, porque ya tiró la corona por cocinar, ya no anda corona, anda la cosa esa, para que no se le caiga el pelo, ¿saben por qué yo no me meto con esa muchacha ya? Y le deseo la bendición del mundo, miren, me puedo salar, ¿y por qué me puedo salar? Porque ustedes se han fijado, que en nuestras cocinas, por muy barato, por muy pobre que usted sea, por muy pobrecita que usted sea, usted se va para el dólar, y usted agarra sus cuatro toallitas, del dólar, de unas que son peluditas, y usted comienza a limpiar, usted se ha fijado esa muchacha, yo estoy chequeando a esa muchacha, y miren, no estoy hablando despectivamente de ella, no, es porque aquí estamos en un país de dinero, en un país de poder, y usted se ha fijado esa muchacha, con los resguachos que limpia, con trapos rotos, con trapos de sus camisas, ropa vieja, que ella limpia, ella no tiene una toallita, tal vez ahorita que le estoy diciendo, yo salga más tarde limpiando, con una toallita nueva, pero entonces, desde ahí, usted vea la pobreza, que hay ahí, usted vea la gran necesidad, que hay ahí, entonces yo he dicho, que yo con una persona así, yo no me quiero meter, yo no me quiero salar, ¿por qué? Porque para comenzar, yo he sido bien pobre, pero hasta ese punto, yo no he llegado, hasta ese punto, yo mi casa, yo mi baño, que ahorita lo tengo que arreglar, en mi casa, está de sobra todo, de todo, y me da una gran pena, y me da una gran lástima, y yo digo, que todas las críticas, que le hace ya uno, es la necesidad, en su vida que tiene, porque tiene una gran necesidad, en su vida, ahorita yo le voy a dejar el baño, no lo tengo limpio, pero se lo voy a enseñar, como mi baño, como mi cuarto, hay de todo en abundancia, hay hasta para tirar para arriba, porque aquí yo compro, mil dólares me voy a comprar, al costo, y aunque yo quede gastando eso, y no es que yo, me estoy subiendo, no, es que les estoy diciendo, la carencia que ella tiene, la pobreza, y cuando una gente es pobre, desea todo lo que tienen los demás, créanme, créanme, hay gente pobre, que lucha por salir adelante, lucha, entonces, que es lo que me da lástima, y no voy a criticar, porque todo trabajo, es bendecido por Dios, todo trabajo es bendito, todo, y el que usted sea una tamalera, el que usted sea una, 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 una peperechera, el que usted venda una, una, ¿cómo se llama esa conchera? De vender conchitas y todo eso, no la hacen ni más, ni la hacen menos, entonces, a mí, lo que me ha dado es lástima, y me sigue dando lástima, y por esa es la forma que yo no la puedo atacar, esa es la forma que yo no la puedo atacar, porque ella habla de dolor en su vida, ella refleja todo lo que ella desea tener, ella, ella refleja toda la pobreza del mundo, y por eso, Anita, yo no podría atacar a una persona tan, tan, tan miserable, su vida miserable que lleva de pobreza, porque yo no concibo, en este país, a una persona así, yo le aseguro, que con lo que esa muchacha trabaja, aquí, aquí en mi casa, ella no necesita ni carro para moverse, aquí pagan 15 dólares en los Madonnas, al otro día, me estaban diciendo que yo quería trabajar, le dije, ni Dios quiera, le dije, ni Dios quiera, yo no quiero trabajar, entonces, y me dijeron, que si conocí a alguien que quisiera trabajar, le dije que no, porque es la verdad, aquí, esa muchacha paga su cuarto de 400 dólares, mensual, y ella saca sus 2 mil dólares, mensual, entonces, esa muchacha, en Estados Unidos, USA, viviendo, en la vida que vive, no tener un baño para ella solita, tener que sentarse en el lugar donde se sientan todos, que no sabe qué tipo de enfermedad tiene, no, no sé, lo voy a ser sincera, no podría yo, porque la mujer está, sí, sí, mi Laurita, ella tiene una vida tan miserable, de pobrezas, de abandono, de miseria, que yo me veo, este, como el desnivel, yo he dicho, me da lástima, me da lástima, porque ellas dicen, yo tengo una gran envidia, que yo tengo una envidia de ella, cuando yo tengo una vida tan bonita, dice, en ese lugar no se gana, yo trabajé, ahí de manager, ganaba 18 a la hora, y yo era soltero, y vivía con mis padres, dice, Nico Medina, ¿a dónde sería mi Nico? Porque aquí, aquí yo tengo una señora hondureña, que mandó a traer a sus hijos, trabajando aquí cerca del McDonald's, pero eso sí, que esa señora, no tenía carro, a pie se venía, solo con verla, cómo vive, se ve su necesidad, de muchas cosas, albita, mire, cuarto, dice, mire el cuarto, lavando la bandería, quedó, dice, no, ahí no puedo leer, aquí voy a hacer, lavando la bandería, quedó, dice, no es malo, dice, aclaro, pero a como ella presume, no es para eso, mire Maricruz, mire Maricruz, yo anduve así, muchas anduvimos así, muchas, cuando recién no viene, cuando usted recién viene aquí, pero cuando usted tiene un tiempo de estar aquí, y vivir en esa miseria, le da lástima, da lástima, da lástima, tratar a una persona, este, este, mal, mire, no me podría poner en el nivel de ella, no podría yo venirle ni a contestar, ¿por qué no le contestaría yo a ella? ¿por qué no le contestaría? ajá, dice, me tanta miseria, dice, que no sé, modernizado, dice, que ni usar una jarrilla, dice, electrónica, puedes, ajá, brincando, dice, de una pata estaba, dice, Soy Lita, mire, Laurita Garza, está joven y guapa, pero se, se desenvuelve, dice, en un ambiente muy bajo, dice, para que lo presuma, es porque estaba peor, Laurita Garza, ella viene de una vida, que no sé si este muchacho que la sacó, se llama el lugar Nebraska, allá la fueron a traer, y supuestamente, ella daba servicios sexuales ahí, eso ella lo dijo en un, en un en vivo que borró, que ella hacía, daba servicios sexuales, y en ese lugar, fue, que agarró el marido, no sé si es este marido, o es uno, porque ella vivía en Los Ángeles, creo, mire, yo vengo mucho tiempo de verla, antes, ella vivía peor, ella grababa en el baño, grababa, y se veían las cortinitas ahí, este, este, le voy a decir de mala muerte, entonces, yo, no le había puesto atención a eso, definitivamente, no le había puesto atención, entonces, la vida de ella, de jovencita, ha sido de una miseria, cae de una miseria, y cuando cae a otra miseria, ella siente que está mejor, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo, no la voy a venir a maltratar, yo siempre le pido a Dios, que bendiga a esa muchacha, que la bendiga, que la saque, porque es trabajadora, es tamalera, aquí en una esquina, se pone a vender tamales, y va a vender tamales, se pone a vender pupusa, y como es ella así, ella va a vender, de las dos clases de pupusa, ya saben, con carne fresca, y con carne de cocida, como sea, ella la va a hacer así, ella la hace, entonces, yo le voy a decir, alpita, un día enseñando, la trica, que según, ya la, la troca, que ya según, ya la pagaron, aquí nadie paga, y, y no, de esa cash, por uno, uno es tonto, sabe cómo son las cosas, aquí, enseñando el título, dice, si, Maricruz, ella puede enseñar el título, hay un, hay un título, que le mandan a usted, eh, que le dé el MBA, pero, este, hay un, hay un list, abajo, en donde dice, que no se ha pagado, sí, porque yo he sacado carros así, hay un list que dice, yo tengo una camioneta todavía, que no está pagada, y el list dice, que no está pagada, que se le debe al dile, en la parte de abajo dice, hay un link, que es un list, entonces, yo le voy a decir, que yo por eso, yo lo he pensado muy bien, y no, yo creo que yo me salaría, si yo me vengo a afajar con ella, porque, eh, no se podría, estamos en, en una de ventaja, yo no podría contestarle, quizás como ella se mereciera, yo no podría arrastrarla, ¿por qué? porque la vulgaridad de ella, a mí no me saldría, no me salen, en esa, yo siempre vine a chulearla, siempre vine, la chuleé, jugué con ella, me divertí, gocé, eh, hasta ahí, vulgaridades, no me salieron a mí, siempre cosas así, raras que le decía, pero no, 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 eso si no lo vamos a negar, que la reina de las mentiras, es muy trabajadora, si soy lita, si soy lita, claro que si, está perdiendo el tiempo, si lo está perdiendo, está perdiendo su tiempo, porque la muchacha, trabaja, o sea, es la chacha, pues de ese lugar, es la tamalera, hay que, hay que hacerlo, hay que verlo así, y no lo veo nada de malo, créanme, 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 que no lo veo malo, todo trabajo es digno, con una buena organización, se vive, dice Evi, yo no lo veo malo, que sea ella la tamalera, que ella supiera aprovechar, esa energía que ella tiene, miren, ahí está Gaby, yo la admiro, como sale todas las tardes, en las mañanas trabaja en su casa, en las tardes se va a vender, entonces, y una mujer aquí en los Estados Unidos, sabe cocinar la mujer, sabe, está perdiendo su tiempo, lo está perdiendo, tamalera de puro gusto, de puro gusto, entonces, yo le digo, mujeres, yo no me voy a fajar con ella, no, no, para nada, ni aunque me diga, sopilota, sopilota, ella lo dice, porque ella anda en una vida de desastre, y yo no le voy a contestar, porque estamos, miren, yo no le estoy contestando, este, este, yo no le estoy contestando, a la cucaracha del Salvador, a la charcosa, yo no le estoy contestando, yo estoy, he venido a aclarar, lo de Garú, porque me parece injusto, que quieran hacerle la vida miserable a Garú, que vengan a, con un propósito, a fregarle las finanzas a Garú, alguien que le quiera ayudar a Garú, y que la gente diga, no, ese hombre le están ayudando, mentira, mentira, yo no le mando mensual, es mentira, que le he dicho yo, que le voy a ayudar, Albita, aquí los tamales son caros, el que haga comida casera, para vender, hace dinero, pero, Evie, claro que sí, Evie, sí, claro que sí, la gente que hace, ella está más joven, y es bien activa, dice Gaby, claro, Gaby, claro que sí, eso no le puede, cómo yo voy a venir a hablar cosas, este, que, que uno, a la vista están, yo no voy a inventar como ella, que, que yo tengo una gran depresión, que soy la sopilota, que soy, no, yo no, la mujer es trabajadora, pero que lo, por lo menos los tamalitos, que hace que le sirva, para salir de esa porquería, en donde ella vive, porque la vida de miseria, y ustedes fíjense bien, dos personas exactamente igual, ahí se juntaron dos personas exactamente igual, la vida las ha puesto en el mismo camino a las dos, fíjense, fíjense a la, a la, a la trompa de pato, fíjense la trompa de pato, agarra la camisa cochina, un día, y el siguiente día, le da vuelta al revés, a la, a la camisa, para seguirse limpiando los mocos, fíjense usted, eso sí, yo lo he visto bien clarito, Victoria dice, exacto, al vida, esa mujer tiene una boca de excusado, no tiene, eh, vocabulario extenso, no dice nada más que obscenidad, exacto, Victoria, yo no pondría, no me pondría otra vez, el ojo de ella, porque quedaríamos, en debetar, yo no tengo la forma, de tratarla y así, porque a mí, ese, ese vocabulario, siempre yo vine, agarrarla con otro tipo de, de, de cosas, siempre a fregarla, a, 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 como a sacarla de su casilla, sin ninguna tontera, sin ninguna malcriadeza, sin nada, parodiándola, señora Rivera, buenos días, saludos al chat, no las puedo saludar, una por una, estoy trabajando, dice Rina, en Los Ángeles, entonces, yo le digo, no, eh, usted cree, usted cree, que uno se pondría, con una persona, que usted la mira, con un chirrajo de trapo, limpiando su cocinita, con un pedazo de trapo, limpiando su cocinita, yo no lo veo malo tampoco, pero acá, en los Estados Unidos, que usted, en las toallas, las agarras desechables, usted las tira, y allá, dos días antes, viendo a aquella mujer, con una camisa, tirándose los mocos ahí, dice, qué barbaridad, de lo que dijo de Karina, señora Rivera, yo no le creo todo, dice, ay Dios, Thalía, un día, yo le digo, yo las conversaciones no las grabé, sería como cuatro, cinco veces, que tuvimos una plática, con esta mujer, en donde un día, me dijo, ay amiga, chau, me dijo, estás que ando, me dijo, desaccionada, porque, borracha, me dijo, yo me dijo, me pongo peda, de, 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 de depresión, me dijo, ay no amiga, le dije yo, controles, hombre, le dije yo, verdad, controles, le dije yo, eso le va a caer mal, le dije yo, ay amiga, me dijo, ahí fue donde me, me contó, mire, yo no sé si esta historia, vaya a concordar, vaya a concordar, con lo que ya ella había contado, yo tampoco sé si ella lo ha contado, no sé si este, esto le hace sentido a Kari, y ojalá que un envío Kari lo aclare, me dijo, que, ellas andaban en grupos, en Honduras, y que ella tenía una mejor amiga, una mejor amiga, a esa amiga, la andaban buscando, para hacerle así, y esta mujer, de Honduras, entregó a su amiga, esta mujer de Honduras, entregó a su, la llevó al lugar, mujeres, miren, esto no es mentira, lo que Kari cuenta, eso no es mentira, lo que Kari cuenta, lo que Kari cuenta, es verdad, ustedes pueden decir, que Kari está loca, porque grita, lo que Kari está contando, no es ninguna mentira, y agarró a la muchacha, amiga de ella, la mejor amiga, la mejor amiga, como su hermana, agarró, y se la fue a entregar, a la gente, que la andaba buscando, a la muchacha, la mandó, y ella se quedó esperando, a la muchacha Talía, por eso es que esa mujer, no vive feliz, por eso es que esa mujer, vive solo tomada, solo tomada, yo en aquel momento, yo no entendía, pero también yo decía, cómo entregar a una amiga, cómo entregar a una amiga, si usted sabe, que la van a matar, por Dios, si usted sabe, que le van a chechinar, cómo usted va a llevar, a una persona, para que le hagan, y ha agarrado, a la señora Talía, a la muchacha, era una muchachita, la muchacha venía, ya venía, yo no sé si nada, algo así me dijo, ya venía apuñalada, acá, y le ha caído ahí encima, encima de ella murió, eso me lo dijo borracha, eso me lo dijo borracha, entonces yo no sé, si eso sea verdad, o sea mentira, y el siguiente día, le dije, fueron como cuatro, cinco veces, las que hablamos con esa mujer, y le dije, se acuerda, lo que me dijo anoche, si a mi, es que yo me dijo, paso deprimida, porque es duro, lo que me pasó, entonces, y medio, medio, me vino a contar algo, de su hermano también, que por su culpa también, a Chechino, a Chechino por su culpa, hablo así mujeres, porque no puedo decir, esas palabras grandes, porque si no me quitan el like, y ya lo dije una vez, así me lo contó, yo no sé si sea verdad, porque ya daba sus, sus tragos adentro, yo no les puedo asegurar, si eso sea verdad, yo soy fan número uno, dice, de la Dollar Tree, dice, ahora está mejor, dice, yo no sé si eso es lo que sabe Karina, no sé si eso es lo que sabe Karina, eso fue lo que yo supe, de esa mujer, despiadada, cochina, que a su hermano, le dieron así, porque era ella, que le iban a dar así, era ella, Chechino a ella, y vinieron, y achechinaron al hermano, al hermano le dieron también, entonces, yo le voy a decir, eso es real, Talía, esa no es una broma, créanme, que en todo esto del YouTube, nunca había hablado, tan, tan, una realidad tan grande, como esa, y cuando Talía dice, cuando, cuando Karina dice eso, eso no es mentira, ella lleva varios achechinos aquí, ella lleva, miren, varios achechinos aquí los lleva, sí, sí señor, sí señor, dos entregas, que ha hecho esa mujer, hasta a su mejor hermano, hasta a su hermano, y a su mejor amiga, y ahorita, ya salió de la cárcel, a una de que estaba involucrada, que se llama, Yahaira, creo que se llama, la muchacha, todo eso, me lo soltó ella, pero como yo no sabía, que le iba a sacar acá, yo no lo agravé, ya había salido, y que estaba preocupada, no sé por qué, yo le digo, no, no, no crea, que lo que aquí dicen, que es mentira, que no hay denuncias, que no hay nada, sí, pero cuando uno habla, tan, 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 esto es real, esto no es una mentira, y ella, su hermana, la lleva, a su amiga, la llevó, la entregó, y ya cuando su amiga llegó, y le cayó encima, ya iba así, mire, por detrás, creo que le habían dado, o no sé si por delante, pero que la dejó bañada, eso me contó, y yo como pienso, que esas son, como que a mí, se me va la mente, usted, como que a mí, se me va, y ahora, ahora digo yo, lo que cuenta Karina, es real, lo que cuenta Karina, no es una mentira, es real, esa mujer debe, varias cositas, varias cositas, que tiene que pagar, por eso que anda, como el animal errante, por eso que anda así, diciendo, que la corren, de todos lados, ella contó, que agarró a su amiga, y que cuando la abrazó, ya iba, aquí dice Lisette, aquí dice Lisette, aquí dice, ya lo, ella lo contó, en algún en vivo, verdad, yo vi cuando ella contó, que agarró a su amiga, y que cuando la abrazó, ya iba, dice, mire, por detrás, llevaba ya los golpes, por detrás, y que fue su otra amiga, fue bueno, así, contó ella, no, fue una, me dijo que era un grupo, de hombres, no me dijo que era mía, los hombres, y le echaron la culpa, a esa mujer, esa mujer, ha estado pagando, una culpa, que no debe en Honduras, y que ya había salido, y ella sabe, que tiene problemas, ella tiene problemas, porque ella se llama, Yahaira, creo que Yahaira se llama, eso me lo dijo a mí, mire, y ella lo contó al revés, ella la llevó al lugar, para que le hicieran así, ella la llevó, entonces, yo le voy a decir, yo le voy a decir, a esa mujer, ni aunque se le unan, cuatro parejas de gemelas, ni aunque se le unan, una pandilla de mujeres, queriendo la levantar, no la va a levantar, porque debe, porque debe, porque está manchada, porque debe eso, en su conciencia, eso no la va a dejar, ser feliz nunca, esa borrachera, y esas drogadas, que se mete, porque se mete polvo, jamás en su vida, está salada, esa mujer, es una mujer salada, esa mujer, jamás en su vida, se va a levantar, dice, que terrible, que pecado, dice, que pecado, pero tarde o temprano, va a pagar, toda su maldad, Juanita, Juanita, esa mujer, vive en depresión, ella vive en depresión, ella vive en depresión, dice, y que ella, la entregó con nosotros, exacto, Talía TV, así mismo me lo contó, no me contó, que ella, se la había entregado, a una amiga, no, ella se la entregó, a un grupo de hombres, se la entregó, y cuando ella, la estaba esperando, la recibió, y le cayó encima, encima de ella, murió esa mujer, me dijo, que ella no olvidaba, todo eso, esa mujer, no es feliz, por todas las delincuencias, que ha hecho, esa mujer, por eso que pasa, mire, aunque usted la quiera, levantar esa mujer, en el charco, va a andar, en el charco, esa mujer, tiene que arrastrarse, ante los ojos de Dios, esa mujer, tiene que arrastrarse, esa mujer, tiene que gatear, pidiéndole a Dios, no al humano, no al humano, a Dios, esa mujer, tiene que ir a una iglesia, y pelarse, esa rodilla, orándole al eterno, dice ella, es a Dios, tiene que hincarse, y andar de arrastradas, pidiéndole a Dios, que la perdone, y que le quites a sal de encima, porque ni aunque vengan, cuatro pares de gemelas, van a levantar a esa mujer, ni aunque vengan, cinco o seis pares de gemelas, van a levantar a esa mujer, jamás, jamás la van a levantar, en su vida, en su vida, y el día, que vean a esa mujer, levantada y prosperada, es porque ella, ya le pidió perdón a Dios, por lo que ha hecho, por las entregas, por la gente que admite, por la culpa de ella, que hasta a su hermano, le hicieron así, por su culpa, ella lo entregó, porque era ella, que buscaban, era ella, que buscaban, si ha sido delincuente, si ha sido delincuente, imagínese usted, imagínese, a lo vivo, a lo vivo, aquí se lo digo, la he mandado, para el Cantón Guadalos, hacer un trabajo, un día llegó, de ahí dejó a la pandilla, que ella anda, dejó a la pandilla trabajando, en un día, que ella llegó, averiguó la vida, de mi papá, y averiguó la vida, de mi mamá, la vida de todos nosotros, la averiguó ella, toda la vida, en un día, que ella llegó al Cantón, llegó a averiguar, la vida de todos nosotros, que significa eso, que son delincuentes, son delincuentes, son personas delincuentes, no ha cambiado, no ha cambiado, en su vida va a cambiar, esa mujer es delincuente, yo no sé, si se fue de lengua, porque estaba borracha, por eso es que yo, le digo a ustedes, si yo hubiera sabido, que de pleito, con esta mujer, yo iba a salir, yo grabo todo, yo grabo todo, si señora Rivera, eso yo lo conté, en mi primer canal, lo hice como comedia, porque era, porque era algo fuerte, dice Thalía, eso es fuerte Thalía, eso es fuerte, eso es fuerte, es tener el corazón, por eso es que ella, no puede andar sobria a ella, por eso es que ella, y yo le entiendo, por eso es que ella, no anda sobria, porque ella, su conciencia, no se lo permite, estar en sus cinco cabales, por eso, ese pecado lo lleva, y lo va a llevar toda su vida, así va a andar en esa vida, de miseria arrastrada, así va a andar, arrastrada en toda su vida, por delincuente, por mala persona, porque como usted va a dejar, que una persona, se entregue, a que uno le avise, y le dice, echate a correr, échate a huir, porque esto y esto, te va a pasar, o echemoslos a huir, si yo sé que a mí también, yo mejor le digo a la persona, echemoslos, escondámoslos, donde sea, pero como yo la voy a llevar, al matadero, como yo la voy a llevar, a un lugar, para, y yo le voy a decir, cuidado con esta mujer, la gente que anda así cerca, cuidado, lo mismo le va a pasar a ustedes, lo mismo, si ya lo hizo una vez, las entrega a ustedes también, si ya ella cometió, esos grandes crímenes, y anda toda borracha, y todo eso, se lo vuelve a hacer, ni Dios quiera, que vaya a ser la flaca, a otra gente que vaya a entregar, pero ella ya tiene, ya ella ya no, ya no tiene nada que perder, mujer, ella ya no tiene ni conciencia, mujeres, eso que el eterno, y que levantó, mujeres, eso no es verdad, para que le pida al eterno, tiene que pelarse la rodilla, y pedirle perdón, y ser diferente persona, y dejar la ambición, ser egoísta, envidiosa, y todo, todo eso tiene esa mujer, todo eso tiene, así se lo voy a decir, y aquí le voy a contestar, a la Márcara, creo que fue que me puso, un mensaje ayer, le voy a poner un mensaje, a la Márcara, cuando esta señora, me mandó, un, 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 me mandó, un audio, que puse yo ahí, en donde dice, que ella me defendía a mí, así lo dice, en el audio, porque yo no, yo no corto los audios, si ya dije cosas buenas, ahí sale, si dije cosas malas, también, en uno de los audios dice, mi amiga Rivera, estas mujeres, la querían maltratar a usted, y yo maltrataba a Julana, claro, eso me lo dice ella a mí, cuando, cuando ella, le manda otros audios, a otras personas, le dice, esa Rivera, es una gran aprovechada, esa vieja peutea, esa vieja anda por amigos, esa vieja anda por esto, esta vieja anda por lo otro, así lo dice, señora Márcara, no se equivoque, no se equivoque, yo sé lo que ella hablaba de mí, y usted sabe lo que ella hablaba de mí, no se haga la tonta a usted, usted siga, mire, echándole dulce, y mandándole billetes a esta mujer, sígale mandando, para que le caigas a sal, que por años lleve esa mujer, sígale mandando, para que le caigas a sal, sigan, sigan, y yo le dije a ella, este mensaje no es para usted, este mensaje es para gente inteligente, que quiere salir de ese hueco, donde está, tres personas, con tres personas he hablado, Rivera tengo vértigo, ando bien engomada, dice lluvia, mire, con tres personas he hablado, y me cuentan, oiga, me dice, yo si creo lo que usted dice, me dice, de que no andábamos normales, me dice, poniendo dinero, me dice, y le digo yo a una, ayer estuve platicando, por qué le digo yo, puchica, me dice, fíjese que yo, me dice, dejé de comprarme muchas cosas, me dice, ellas le tienen miedo al Vita, dice Linda en New York, dice, entonces dice, mire, me dice, yo dejé de comprar muchas cosas, me dice, porque iba alzando dinero, para mandarle cada semana, si ya me pasaba dos semanas, me dice esta amiga, yo ya sentía, me dice, que yo necesitaba mandarle, me dice, era un desespero, era un desespero, y me dijo eso, porque yo fui la que comete a decirle, oiga, que era lo que andábamos nosotros, que sería lo que andábamos usted, le digo yo, que pasaría con nosotros, y comenzamos a platicar, y hace como dos meses, platiqué con una amiga, que era amiga de ella también, y me cuenta, miren, yo no sé si lo voy a contar bien, como ella me lo dijo, porque a mí me olvidan varias cosas, dice que una vez, estaba en un mall, mirando las carteras, estaba en un mall, mirando las carteras, y de repente, aquella llamada, boom, la de Charco Siris, la de Charco Siris, que le estaba llamando, ay amiga, que tengo este problema, que tengo el otro amiga, y que esto, y dice que ella agarra, y dice que le quedó viendo las carteras, parece que me dijo, pero algo así, andaba en el mall, y dice que ella dijo, dice, ah, dice que dijo, creo que no, dije que dijo ella, yo tengo bastantes carteras en la casa, mejor este dinero que ando, dije que dijo, le voy a mandar parte de dinero para ella, y se ha salido del mall, mi amiga se ha salido del mall, y sale a ponerle el dinero a la mujer, no compró, lo que iba a comprar, no lo compró, porque tenía de más en la casa, imagínese, imagínese, estábamos platicando eso, con mujeres, les estoy hablando a mujeres, pero bien decentes, que no lo van a venir a contar aquí, no le van, ya voy a venir, y se ha salido del mallet, 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 Entonces, dice que, me cuenta esta muchacha, esta señora, mi cubita me cuenta, así es, dice, chamana, dice. Entonces, me cuenta esta amiga que se salió de la tienda y dije que salió directo a ponerle dinero a la mujer. Y entonces, platicando, ella y yo, ¿qué era lo que teníamos? Le digo yo, ¿qué sería lo que teníamos? Yo le digo yo, me iba de mi casa. En el tiempo que yo choqué, me iba de mi casa para la tiendita acá. Eso sí, a media hora caminando y a media hora a la avenida. A ponerle el dinero, porque en ese entonces llevaban todos los carros, las venas y todo, y yo me iba, mire, caminando a ponerle el dinero. Porque ese dinero ya tenía que mandárselo. Si una persona es capaz, que andan en malos pasos, que andan en grupos delictivos, ¿qué era lo que hacían los angelitos del Salvador? Sacaban hasta los huesos de los muertos. Ahí hacían rituales. Eso me cuentan a mí. Eso dicen ahí en el YouTube. Vamos a tal casa donde hacían brujería los angelitos. Entonces, yo le voy a decir una cosa, mujeres. No se confundan. Esa mujer, esa mujer algo hace. ¿Por qué usted se va a deshacer de su dinero, pues? ¿Por qué usted le va a mandar a una vieja holgazana, que está más joven que usted? Que tiene sus manos, que en su cara le dice. Me voy a ir a echar, no sé cuántas chelas me voy a echar, y después me dan, pues, este macho encima. O sea, ¿cómo es posible que usted va a andar con sus cinco cabales, mandándole a una mujer joven, y le está diciendo a usted que para ir, mir, a empinar el codo es que va? O sea, ¿de dónde le ha salido eso, pues? A uno, de una persona que no... Si es una familia, rápido lo pone quieto a uno y le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no voy a trabajar para tu bici. Pero esta vieja, ¿cómo le andábamos nosotros? ¿Cómo andábamos nosotros? En esa angustia, mandándole dinero. Dice, ¿se acuerdan cuando yo les dije que la carcacha era bruja y que tenía embrujado al destapando y al migueleño? Pero gracias a Dios también ellos salieron de ahí. A mí no me creyeron y se burlaron. Eso, Thalía, eso que salieron de ahí, yo lo dudo, Thalía. Yo creo que esos andan ahí en la misma defensa. Así se lo digo. Ahí andan en la misma defensa. Se duda eso. Se duda. Estaba diciendo uno de ellos de que este... Que era ilógico que yo viniera a sacar mi solo audio de la Chupi y que los míos no. Así dijo. Y que lo que yo buscaba era suscriptores y vistas. Así lo dijo. Entonces, andan un ardor, digo yo, porque ellos no hacen el trabajo, porque ellos no hacen lo mismo. Ahora, mis audios yo no los voy a sacar. ¿Por qué no voy a sacar mis audios? Porque la gente, a la gente que yo he ofendido, yo le he pedido perdón. Entonces, mis audios no tienen ni relevancia en todo esto. Nada que ver mis audios. Si yo insulté a Mengana, Sultana Mengana, yo no comía de ellos. Y esto va para lo que estaba diciendo eso de mí. Yo no tengo por qué sacar audios. Porque esos audios, a mí no me mantenía nadie. Ni nadie me ha mantenido a mí. Entonces, yo les voy a decir que no se confundan conmigo de andarme pidiendo audios. Si yo los hago, es porque yo quiero sacarlos. Y no es porque me vengan a cuestionar. Ahora, yo saqué los audios ayer. Todos los audios que saqué ayer. ¿Por qué? Para que vean, porque yo andaba alborotada con toda la gente. Saqué los audios de que Julana, que Mengana, me comían. Y miren, eso no es todo lo que yo escuchaba en mi mente. Eso no es todo. Hay un gran montón de cosas que ella me decía a mí que esta gente me quería destruir. Que esta gente aquí, que esta gente allá, que esta gente era de poder acá y que eran capaces de pagar. Y aquí, que ahí hay que el uno y que el otro. Entonces, yo se lo voy a decir bien, bien, bien. No soy yo la que tengo que venir a dar cuentas a nadie. Hay que entender eso. Entiendan eso, caballeros. Ustedes son más jóvenes y más listos que yo. Todo el mundo anda por vistas y todo el mundo anda por amigos suscriptores. Ustedes, ¿a poco no? ¿A poco no ustedes? ¿Pero qué es lo que sucede? Tienen tantos años que en lugar de trabajar su canal, andan criticándolo a uno. En lugar de venir derechitos a ver qué tema van a sacar, trabajar su canal, andan de envidiosos como la chihuahua, viendo a ver qué error le agarran a uno para agarrar nuevas víctimas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que eso es lo que han querido hacer conmigo. Si estos muchachos tienen tiempo de andarme tirando, de andarme tirando, ahí sacó algo chisme. Ahí sacó algo chisme de uno de los enmascarados. Que a lo vivo el hombre me está diciendo cosas a mí. Entonces, ellos tienen tiempo. No más que yo, le voy a ser sincera, yo me hago la boba. Cuando alguien me dice, usted vio que sería por usted, yo lo dudo, le digo yo. Pero, cuando esta gente va, yo ya vengo. Yo sé que lo que quieren es. Ay, no, Talía, ni loca, pero ni loca, ni loca. Y lo mismo le digo a Karen, nos hemos salvado de la garra del diablo. Nos hemos salvado de la garra del diablo. Que se queden las dos ellas. Que queden las dos ellas. Que disfruten la felicidad ellas. Porque yo para atrás. Pero, dice el de Tapando, es una lagartija de caras banda atrás. Vamos a ver. Dice, el de Tapando es una lagartija dos caras. Banda, tras los huesos de la florida, se le nota legua. Dice, emeralda, castellano. Entonces, dice, usted solo está defendiendo con pruebas, no con pura, bla, 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 dice Ena. Y yo le digo, mujeres, cuando usted se dé cuenta que usted tiene un diablo, un maligno al lado, este consejo que le voy a dar, que yo desde un principio hubiera hecho lo que yo ahorita le estoy diciendo. Cuando usted se dé cuenta que usted anda con un diablo, grábelo, grábelo. ¿Sabe por qué? Porque ese diablo no lo va a pensar para irle a dampar las tenazas a usted. Ese diablo no lo va a pensar para arrastrarla a usted. Fíjese, estaba viendo el canal de la Chihuahua ayer en donde le zampó una gran arrastrada que hasta nariz de tomate le dijo a, 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 y le insultó como quiso. Le decía, pendeja, le decía, no sé cuantas cosas, le decía a, a Cari. ¿Usted cree que ese era cariño de amigas? Porque a mí, para una amiga no me sale eso. Yo vengo a expresar todo lo que vi, todo lo que escuché. Albita, y cómo se nota el bajón que hasta tres, cuatro mil videos, dice, tres, cuatro mil videos al día esta mujer y veremos más chamana. Falta chamana. Les pido perdón a todas por las personas que ofendí, dice Anita, por defender a lo indefendible, dice mi Anita. Gracias mi Anita porque la verdad caímos Anita, caímos. Lo que pasa que el chisme y yo tiene cambiada, dice, lo que pasa que el chisme ya lo tiene cambiado la Chihuahua, dice Talía TV. Dice Nori Montilla, lo que me llama la atención de los audios es como insulta a la fanta que ella quiere. Mujeres que le aplauden su vida desenfrenada y les y les dé remesa. Mujer salvadoreña, te vas a estrellar, dice Nori Montilla. Lluvia, hay albita, hablando de la Chihuahua tanto que le molesta que usted tiene un marido robado, peor lo que ella ha hecho con su bebé y habla de dignidad, de qué dignidad habla ella. Miren, cuando uno pare ocho hijos, no es porque no hayan métodos como para uno matarlos, porque eso llamaría yo matar un hijo, chechinar, ay matar, ya dije matar, a chechinar un hijo. Lamentablemente, cuando yo cogía se me notaba porque siempre me salían los hijos. Yo no podía planificar. Dice, se derrite por cada viajado. Linda, Linda lo vio, lo miró. No, hombre, según yo, Linda, cuando yo hablaba de que la había dejado con los moños hechos, según yo, que era un hombre pantalones algo zocadito, según yo, que tenía pantalones algo pegaditos. Ahora les voy a contar otro chisme, que no lo quería decir porque estos muchachos me pueden arrastrar a mí. Ustedes se acuerdan cuando entró una vez Miguel Eño donde la Puti City. Se entra Miguel Eño de Puti City y le dijo, le dio a entender que se la había cogido. Le dio a entender que se la había cogido. Y un día borracha ella. Lo que yo no entiendo, mujeres, no entiendo cómo fue que ellos han tenido algo que ver. O sea, que este se ha comido a las dos, creo, será por cámara que se las habrá comido. Yo no sé. Pero resulta que yo ya sabía cuando él entró con esa cosa y le dijo neto que fuera a verle la, no sé si la cagada no sé quién fue. Este, no me dejarán mentir que cuando él entró con eso, yo ya sabía que ella se le desnudaba a él. O sea, ellos han tenido, pero yo no sé si es que lo han tenido este tocándose o así, así. Porque un día ella borracha me dijo que ella se había comido a ese hombre. A ese hombre, ella se lo había comido hecha. Y que aquella la de allá si le llegaba era baba que le iba a llegar. Es que yo les digo, yo les digo es que eso es Sodoma y Gomorra. Eso es, yo les he dicho, eso es Sodoma y Gomorra en donde yo no quiero que, no quiero estar yo. La chihuahua desea tener su familia, señora Rivera, que es un marido que le da todo a usted, tiene todos sus hijos con usted, sí, mi talía. Así es. Y le duela a ella como le duela. Mi familia la tengo yo y vivo bien. Entonces, así me dijo que ese mango ella se lo había comido ella, me lo dijo. Entonces, cuando él entró con eso, dije yo, pues es verdad, es cierto. Y en su cara, en broma, en broma, entró Miguel Eño y le dijo que se lo había comido. Y ella me lo había dicho a mí en privado que se lo había hartado también. Entonces, ¿cómo se lo hartó? Yo no sé. ¿Por qué no le dije? Entonces, si la chupes de allá, lo llegas a agarrar, ya va babeado, mamita. Mándele vigía en la pistolita porque algo le puede pegar. O no sé cómo es que han tenido cosas, no sé. No sé, mujeres. Si es que él, Evita, maravilla. Yo creo que Evita sabe también. Sí, aquí la mujer en privado sabe que ella se lo comió. Se lo comió. yo, como a mí me dan asco esas cosas, yo no le pregunté cómo lo había comido. Yo no. Yo no quise saber. Y como yo no sabía que iba a salir y iba a contar, no la grabé tampoco. Se lo comió por videollamada con una berenjena, dice Thalía. Ah, pues, así se lo comían. Así se lo comían. Así le dieron vuelta de gato a él. Entonces, él no va a salir de esa porquería y él va a andar ahí. Él va a andar ahí. Porque ahí, mire, así va a decir cucón aquí, cucón allá, cucón aquí, cucón allá. No vieron cómo le temblaban los fundillos cuando entro allá de la chihuahua que ni contestar sabía. No escucharon la voz temblorosa. Andé con ganas de tronar esos huesos. De verdad. No, hombre. Si yo hubiera sabido, yo jamás me hubiera hubiera venido a decir que ese hombre le había escapado a muer cuando él anda con ganas de tronarle los huesos a ella. Sí, no anda que se quiembra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío que no me van a agarrar a esta gente. ¿Quién no me van a agarrar porque yo no quiero pelear con nadie? Las chihuahuas, vamos a ver. Sí, ya les digo, todo eso sabía yo, todo eso, que se lo había comido, que lo había agarrado. Por eso es que un día en un restaurante, acuérdense bien lo que les voy a decir, él está en un restaurante con su familia, creo que en un chino estaba, cuando él entró y le dijo, le dio a entender que se la había revolcado en frente de Neto y Neto creo que leyó el comentario y ella se pudo a reír y le dijo, ja, 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 migueleño, le dijo, estás loco, le dijo, mentira. Ella dijo, ella me dijo a mí que se lo había chingado a él, que se veían, mire, yo no sé cómo. Entonces, y viendo yo, viendo yo a ese enmascarado donde la chihuahua, que lo tenían como loquillo, periquillo usted, de analista, de analista, analizando él, él estaba analizando todo y lo que él analizó es que yo quería amigos suscriptores y quería vistas. Después vino Chiquillo Periquillo y averiguó de que, de que yo tenía que sacar los audios míos. Entonces, yo aquí le voy a contestar a Chiquillo Periquillo, que a mí la gente me ha dicho que no tengo que sacar audios. Y los audios que yo saqué ayer era comprobándole a la gente que yo no estaba mintiendo. No porque yo tengo un problema de lo que la gente dijo, no porque tengo un problema de lo que Benidijo, de lo que Inna dijo, de lo que dijeron las otras señoras. No es que yo tenga un problema. Para que vean que lo que yo decía y por qué yo me fajaba con ella es que había una razón. Había una razón. Que yo no tengo por qué venir a mentir aquí ni por qué hacerme víctima acá. Y cuando yo digo me fajaba por esto, es por eso que me fajaba. Claro, yo no era una niña. Pero usted se imagina aquella manipulación, aquella manipulación no crea, usted cae, usted cae. Entonces yo le voy a decir Matipina, el panzón está con la chupi porque le mantiene el vicio con el sudor de la frente de las amigas. Pues Matipina, el destapando con una cerveza hasta llora, dice Sandra Melara. ¿Por quién llorará usted? ¡Ay, no, Dios mío! Entonces yo les digo, yo les digo, mujeres, es que uno para analista va usted. Uno para analista. Pero que ahí lo tenían como que era chiquillo, periquillo. Ahí lo tenían como chiquillo, periquillo, lo tenían al hombre. Este estaba analizando, él estaba analizando de que yo tenía que sacar los audios, él estaba analizando de que yo tenía que, que yo quiero vista, hombre, ¿y quién anda en el YouTube para andar solo? O sea, miren qué analista tan bueno que salió. ¿Quién anda en el YouTube? Y cuando uno viene y agarra el canal, cuando uno viene y agarra su canal y dice, no, me voy a dar promoción para que es dundo, para que es, es para que la gente llegue, porque no quieres platicar solo. Miren el análisis que estaba diciendo que yo quiero gente y que quiero vista y no es para eso que estamos aquí, pues para platicar con la gente, no seas tonto, ¿cómo voy a platicar yo sola? O sea, los análisis que él daba, los análisis que él daba, diciendo esas cosas, no, señores, no, señores, no, ya les digo, qué gente esa. imagínense, así es que ya le digo, ya le digo, anda ardida, anda ardida, la de Charcosiri, los borrachos mentirosos, dice, se juntan, dice, Dios mío, esta perro, dice Talia, chamana, dice, vamos a ver, vamos a ver, Dios los hace y ellos se juntan, solito se juntan. Miren, el consejo que le voy a dar, no ande mandando a nadie, ni de donde salió, ni de donde vivió, ni de nada, porque usted no sabe qué clase de delincuente usted está mandando a su lugar, usted no sabe qué clase de gente, ex convicta, maliciosa, peligrosa, es la que usted está mandando a su lugar, y esta mujer es una mujer de peligro, en un día averiguó, según ella, en un día, averiguó toda la vida y averiguó que mi familia, que mi mamá murió de 92 años, que mi mamá era delincuente y que mi papá también, en un día averiguó todo eso, que esa gente era delincuente, cuando a mi padre, en el lugar, quizás serán dos vecinos que lo pueden, pueden saber quién es Manuel Perdón. ahora el hijo de chiquillo periquillo dice, ajá, ya aprendió, linda, albita, destapando el remesero renovado, cuál es el comadrejo, es, no me diga, no me diga, estuvo bueno que usted salió de stream aquel día, albita, porque ellos se comunican y pudo haber sido plan de ellos, ay mi celeste, ay mi celeste, usted cree que yo me confío de esa gente, usted cree que yo me confío de esa gente, yo no me confío de esa gente, cuando yo subí y tengo gente que me quiere, cuando esa, cuando me propuso eso, yo dije, qué plan con maña será, al ratito me llama una amiga y me dice, albita, ese es plan con maña, de allí me dice otra, me pone un mensaje otra, no suba, no suba, de ahí me dice, ni Gaby en El Salvador, no se deje maltratar, por favor, no vaya a subir a dejar maltratar, al ratito, escucho otra persona que me dice, no vaya a subir, porque esos muchachos son malas personas, me lo dijo así, son malos, esos muchachos no quieren a nadie, me dijo, esos muchachos, tengan mucho cuidado, y como yo no los conozco bien, o sea, yo solo es que me caían bien, y que me han caído bien, y que me han caído bien, pero yo no los he tratado nunca, entonces a mí me dijeron, dije yo, bueno, yo le voy a hacer caso a esta gente, que esta gente sí sabe, y miren, yo me desaparecí, cuando a mí me llamaron, me dijeron, salga de ahí, como que, como que era una vez nada, que le habían dicho, como cuando me dijo Gaby, me dijo Gaby, salga de ahí, así me lo dijo ella, salga de ahí, hasta las chancletas mamita, allá abajo estaba, mire, dejé todo, capa y todo, y boom, me vine a encerrar acá, la que no quise ver, pero ni el aire, ni el aire, dice, no investigó, dice nada, nuestros fueron grandes personas, de bien trataron, por defender nuestra patria, mi padre, gracias a Dios, lo tengo con vida, mi linda, mi linda, cuando usted, usted sabe que son grandes señores, que se destacaron muy bien, de nuestro, de nuestro lugar, de nuestros lugares, entonces, eso es lo que basta, eso es lo que basta, de que hay mucha gente, a mi alrededor, que saben, saben lo que fueron mis padres, entonces mire, y así fue, que yo le dije, que iba a ir a él, si voy a ir, le dije yo, y yo dije, bueno, si yo siento, que está pesada la cosa, yo me voy a salir, y así fue, cuando yo subí, yo sentía, que el ambiente bien fuerte, y yo dije, bueno, porque mire, yo no soy tonta, yo no soy tonta, yo voy donde no me quieren, claro que yo voy, cuando yo siento, eso tan fuerte, yo me he hecho a huir, y yo sentía, que yo, pesado, yo sentía, que era como algo, porque ya de repente, vi a la de Florida, ahí en su light, dije yo, que es esto, que es esto, y a ellos, tratándose bien, y todo eso, dije yo, no, esto, este plan hablar, a dónde, o tenemos cita, a qué hora la tenemos, a la una, a las dos y once, a los vamos, a las doce y media, o a las doce y veinticinco, yo voy a traer arriba, yo voy a echar gas, porque este, ok, te venís a traer, entonces, así fue la cosa, que yo no me confío, yo no me confío, y yo, miren, yo me hago la tonta, yo me hago la tonta, pero yo, escucho las pedradas, desde ahí arriba, las escucho, y que yo me haga la tonta, por no pelear, esa es una cosa, pero yo, y yo les he dicho, cuando yo hago cortos, que yo sé quién es cada quien, yo sé por qué lo digo, yo sé por qué lo digo, y yo he ido a esos likes, y me han querido sacar de las casillas, y me han querido echar otras personas, entonces, qué es lo que sucede, que yo ya vengo con eso, y aparte de eso, me lo decía la de Charcot City, esos dos hombres no la quieren, ahí puse los en vivo, ahí puse los likes, ahí puse los audios, en donde ella me dice, esos muchachos no la quieren, esos muchachos la odian, pero yo ya andaba, o sea, no le creía, pero no le dejaba de creer a la mujer, no le creía, pero no dejaba de creerle, y yo ya los andaba así, ahí están los audios, en donde ella me lo dice, en donde ella un día me llamó, y me dijo, que no fuera esos likes, y le dije, porque yo pensé que era, era como celos que ella tenía, y me dijo, porque esos muchachos no la quieren, porque esos muchachos tienen odio, porque usted ha venido, y ellos se sienten desplazados de mi canal, me lo digo así, pero como ya me había mentido muchas cosas, yo no le creía, hasta que he venido viendo las pedradas, que ellos me han venido tirando, de que ellos quisieran agarrarme a mí, o sea, que ellos quisieran dejarlo y agarrarme, entonces, yo ya he venido viendo eso, dije yo, no, yo con ellos no voy a pelear, pero mis ojos sí los voy a dar bien abiertos, yo no tengo por qué pelearme con nadie, yo con dejar de ir a los canales, la compongo, dije yo, con ellos sí no me voy a meter, pero a mí ya me lo había advertido ella, y ahí está, ahí está, ahí en ese canal, ahí he puesto los audios, en donde dice ella, que ellos no me quieren a mí, y ella me llamó y me dijo, no de entre a esos canales, porque esos muchachos la van a fregar, esos muchachos le tienen mucho odio a usted, la odian, y le dije yo, pero por qué, enormita, cómo está, pero por qué me van a odiar, le dije yo, si yo no les he hecho nada, ni los conozco, y a mí me cae muy bien, y yo entraba, iba al matocho, y ahí, y ya cuando yo bajaba, siempre me hacían problemas, siempre que la señora aquí, que la señora allá, o que le contesta la señora Rivera, que sabe usted de la señora Rivera, o cuando ella decía, o cuando decían ellos, oh, que aquí la, 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 la youtubera del momento, yo sentía la hipocresía, flor de piel, o sea, eso se siente, cuando usted llega a un lugar, y alguien le dice, hipócrita, cuando le dice, con amor, usted siente aquello, y cuando alguien le dice, con hipocresía, usted lo siente también, y cuando ellos decían, oh, la youtubera del momento, yo sentía que yo, como que era una patada de mula, que me daba, como que era una patada de mula, que me daba, entonces, y lo vine a comprobar, y lo vine a comprobar, en el aire Chihuahua, cuando él dice, que yo, rincón de Fabio, como está, que yo, quiero amigos suscriptores, y quiero vistas, que yo lo que ando buscando, son vistas, entonces, ahí lo comprobé, dije yo, entonces, es verdad, o sea, mis instintos, a mí no me, no me, no me engañan, no me engañan, no me deje llevar, por lo que me dijo la señora de allá, porque me los puso, bien mal, y a otro señor también, de tres personas me habló, y me dijo, son hipócritas los tres, cuídese, cuídese, medio, y entonces, yo, ya con ellos, que ellos hablaban de mí, todo eso, yo lo fui dejando, lo fui dejando, yo no puse atención, dije, no me voy a fajar con todo el mundo, que anda hablando mal de mí, nomás que me les voy a ir alejando, y yo voy a ir viendo, con mis ojos, yo lo voy a ver, y lo comprobé, lo he comprobado, o sea, lo he comprobado, cuando, y cuando me dicen, ay, la señora del momento, y que no sé qué, y que ya, juácata, digo yo, como dije, cubi, juácata, sentía como que era una pedrada, que me daban, y a la panza, así de en ti, como que en la barriga, mire, no es ni panza, sino que en la barriga, sentía que era cosa como de rechazo, como que rechazaba todo eso, pues, que no era real, yo procesaba todo eso, que no era real, entonces, y ese día, ahí, lo comprobé, comprobé, que, que de verdad, que de verdad, tenía que cuidarme de esos personajes, no sé por qué tengo que cuidarme de ellos, porque yo no les he hecho nada, a mí sí me han caído muy bien, muy bien, entonces, pero tampoco soy boba, ni tampoco soy una enferma mental, y tengo que ver, tengo que ver el peligro que esa gente puede, este, representar hacia uno, entonces, así está la cuestión, así está la situación, cuídense, cuídense, y aunque les digan corazones, miren, pueden decir, la ribera es enferma, la ribera, me cuesta procesar, me cuesta captar, y me cuesta entender, pero cuando yo entiendo, entiendo, y ustedes lo que tienen que hacer, es mucho cuidado, y no de pensar que toda la gente, es amiga suya, que la gente es amiga suya, no pensar que aquel persona, porque le habló bien bonito a usted, su amigo, no, ese lo quiere destruir, puede ser que ese juda, le está hablando de frente, tan bonito, y lo que quiere es su destrucción, se lo digo, porque yo lo he comprobado aquí, aquí en esto, de esto, que a los jóvenes, ni los viejos, no los escapamos, a los jóvenes, ni los viejos, se les escapan, para quererlo hacer mierda, así es que yo, comprobado, y yo con pruebas, les digo, en tal parte, los audios están ahí, no los creía, lo comprobé, y así lo he sentido yo, y no me equivoqué, o sea, que el sapo tiró la, tiró la, el sapo tiró la, la leche, él solo tiró la leche, el sapo, no confía ni en su sombra, ni en su sombrero, dice Lluvia, sí, ahí comprobé lo de esos muchachos yo, y confirmé, la mala, la mala, la mala energía, que sienten hacia mí, ahí mismo, ahí mismo, y miren cuánto tiempo, que yo sabía todo eso, y, a mí me lo decía esa mujer, a cada rato, no se confíe, esos enmascarados, son el diablo, esos enmascarados son el diablo, yo lo digo así, pero ella me lo mencionaba, con nombre, y qué bueno, que logré agarrar, un, un, logré agarrar, Manuel Chávez, doña Rivera, la catracha quiere, una, Manuelito, bienvenido, cómo está, entonces, imagínese usted, ella me lo decía, diferente, no me decía, me mencionaba los nombres, me decía, cuídese de tres, cuídese de julano, 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 porque este hombre aquí, no le vas a ir a echar gas al carro, sí, pero ya van a ser las 7.20, no, si es que son las 12 y 18, es que no es a la una, I mean, sorry, no es a la una, que está en la cita, sí, ok, yo creo que me voy a ir yendo ya, Manuelito, cómo está, en la tarde voy a hacer un live, o si no, allá donde esté, no me voy haciendo el live, porque se me corta, este, y entonces, así están las energías, usted tiene que sentir, usted tiene que sentir, eh, eh, de verdad, mire, hay que aprender a olfatear a la gente, cuando a usted le cuenten algo, yo antes impulsivamente agarraba y jugaba, a pelearme con la gente, después dije, yo no, yo no puedo pelear con toda la gente, que me están diciendo, yo no puedo, Albita, haga en vivo más al rato, sí, mi chamana, voy a hacer un en vivo más rato, mire, yo dije, no puedo venir a pelear con toda la gente a la que le caigo mal, me dijo, Julano, Julano y Julano, tres hombres, me dijo, en esos tres hombres, dos enmascarados, son hipócritas a morir, eh, cuídese, no son sinceros con usted, me dijo, esa gente es la que ni la quiere, me dijo, y lo fui chequeando, lo fui chequeando, y así fue, así es que miren, como les digo, el sapo solito tira la leche, usted no necesita, usted no necesita de ser mucho, solito, arrojan el veneno, entonces, yo la voy a ir dejando, pero más tardecita, les voy a contar algo, porque hay tantas cosas, que yo no toqué aquí, muchas cosas, que no les conté, de lo que Cari estaba diciendo, y que son realidades, pero más tarde, yo vengo, y les voy a contar, ahorita voy a salir, o si no, allá, donde esté, voy a, ¡Gracias!